Bueno, hoy estamos con... Leonardo Quintero Leonardo Quintero, vea, yo le voy a hacer preguntas Usted no puede decir ni sí ni no, ¿oyó? Puede decir tal vez, puede ser, a veces No puede decir ni sí ni no, ¿oyó? Bueno, ¿cómo es un nombre? A veces ¿Su nombre es a veces? No, Leonardo Perdió, no puede decir no Tiene que decir tal vez, puede ser, a veces ¿Ya? Bueno, otra vez, otra vez Bueno, ¿su nombre es? Puede ser ¡Ay, qué bruto, Juan Calicero! No ¿Usted puede decir su nombre? Pero no te dije ahora que Leonardo me dijiste que no Sí, pero sí dijo que no, o sea, te dijo No, Leonardo Bueno, otra, otra de la última, vea Bueno, ¿su nombre es? Leonardo ¿Usted dónde es? A veces ¿Usted puede decir dónde es? No puede decir solo ni sí ni no ¿De Jumbo? Bueno, otra vez ¿Usted dónde es? ¿De Jumbo? ¿Tiene esposa? No ¡Qué bello!